Música Quisiera cariño mío Quisiera cariño mío que tú nunca me olvidaras Que tus labios Con un beso se juntaran y no hubiera en este mundo Y no hubiera en este mundo hay nada que nos separará Oye la voz De mi corazón Que te llama vida mía Como te llama, te llama, te llama Mi corazón te llama, vida mía te llama Como te llama, te llama, 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 te llama Como te llama, como te llama Como te llama, vida mía ¡Vamos! ¡Mira! ¡La niña guapa! ¡Cállate! ¡Bravo! ¡Ole, ole! ¡Margarita, ¡vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Oye la voz de mi corazón que te llama a vida mía Con esa mata de pelo Con esa mata de pelo que a ti te llega Y a la cintura Donde el aire Se entretiene contemplando tu hermosura Ayer va y vende tu cadera Ayer va y vende tu cadera Que me devuelve la temporada ¡Vamos! 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 Más de un olivón, nace mi mara de gitana. Nace mi mara de gitana, nace mi mara de gitana. Yo como soy su hijo, tronco de la mina, nace mi mara de gitana. Yo como soy su hijo, tronco de la mina, nace mi mara de gitana. Más de un olivón, nace mi mara de gitana. Más de un olivón, nace mi mara de gitana. ¡Olé, olé, pata! ¡Vamos a ver la jornita! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!